No era tú, no era yo A permícitas surten las noches hoy a soñar No era yo, no era tú La princesa del libro de cuentos que cautiva murió de amor No era tú, no era yo Como flor de papel En fin yo tener vida y al amarito se engañó Entonces fuimos tú y yo Dos sedientos de amor que vagando en un mismo camino Y después en manos confundidos Tratamos ciegamente de amarnos tan fuerte Más contra el viento fuimos perdidos Llorando, llorando, culpando a la suerte Y es que no era tú No era yo El que solo de un beso te haría temblar de emoción Que no eras tú No era yo Y es que a Dios que no se luta el alma No se ha vencido sin fe No eras tú No era yo No se ha vencido sin fe Más contra el invierno Y es que no se ha vencido sin fe No se ha vencido sin fe No se ha vencido sin fe Atiéndeme, quiero decirte algo Ya es imposible nuestra unión No hemos fundido, tratamos de amarnos Fueras tú, no era yo Y vuelvo, esto es, saldarlo Los, hey Contra el viento fuimos Y nuestro amor a la larga se perdió No hemos fundido, tratamos de amarnos Fueras tú, no era yo Ay, me enseñaron a decir que no hay reino De ti para mí, de verdad No hemos fundido, tratamos de amarnos Fueras tú, no era yo Mi cunillo fuimos los que vayamos Es que mi amor no fue el que soñamos No hemos fundido, tratamos de amarnos Fueras tú, no era yo No hemos fundido, tratamos de amarnos Fueras tú, no era yo No hemos fundido, tratamos de amarnos